Hola, les habla José Ignacio López Vigil y Santiago García. Y va un abrazo, un abrazo latinoamericano, entusiasta, radio apasionado para todos ustedes, amigos y amigas de América Profunda. Cuando hace casi año y medio allá en Argentina, precisamente con Juan Pablo Bertz, con Sofía, nos contaban este inicio de la aventura, no nos podíamos creer que ahora estemos saludando ya el día de la inauguración de esta página de radio. Por radio. Y radio por radio hace realidad lo que es una radio comunitaria, porque las radios comunitarias son radios en movimiento, radios callejeras, radios que están donde la gente está. Y Juan Pablo y Sofía y la hijita también han hecho eso, han ido radio por radio conociendo las experiencias de tantas emisoras comunitarias en Argentina. La verdad es que ustedes nos dan mucha, mucha envidia, no lo podemos negar. Hubiésemos querido sumarnos a ese viaje y la verdad es que les agradecemos que en esta forma virtual, con esta página web, radio por radio.org, nos inviten a hacer ese mismo recorrido que ustedes hicieron en auto y que ahora vamos a hacer nosotros a través de ese mapa de la página web. Y Santiago, nos enseñan, nos enseñan los compas, las compas de América Profunda y de todas las emisoras que visitaron, que en estos tiempos tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar unidos, tenemos que ir radio por radio, corazón por corazón, trabajando en esa gran unidad latinoamericana. Y por eso que ojalá esta radio por radio no se quede solo en Argentina, que ese mapa que está en la web empiece a crecer, a ampliarse y que se llene de puntos de toda esta patria grande, como dice José Ignacio, de esta gran red de radios comunitarias latinoamericanas. Unas radios que saben meterse, tener raíces, crecer desde el pie, crecer desde abajo. Esas son las radios comunitarias por las que apostamos, en las que creemos. Esas radios profundas, tan profundas como nuestra América, tan anchas como nuestra patria grande. Pues nada, vamos a empezar a hacer ya ese viaje con un clic, no en el auto como ustedes, para conocer esas casi 100 radios que hoy poblan las radios comunitarias de América Latina. Así que un abrazo para América Profunda y para Radio por Radio. Desde Quito, la tierra del sol vertical en la mitad del mundo, ese abrazo grande y latinoamericano. De radioslibres.net, de radioteca.net y de radialistas.net. De acuerdo.